De acuerdo a los últimos acontecimientos en el país, vale la pena recordar una columna de Carlos Dejar para el diario La Vanguardia, publicada el domingo 18 de diciembre del año pasado, titulada ¿Quién es el facho? Comentaba en una columna pasada que, consecuencia de una narrativa construida por políticos, nos dejamos absorber por una dinámica en la que se utiliza entre conciudadanos etiquetas ofensivas que incitan al odio y a la violencia. Un ejemplo de los que mencionaba era el término facho, sin copa coloquial de fascista, que varios exponentes de la izquierda progresista han usado para referirse despectivamente a todo aquel que se considere derecha, que básicamente son todos los que no comulguen con su particular manera de entender el mundo y concebir la sociedad ideal. Lo primero que habría que explicarles es que el fascismo nada tiene que ver con la ideología política, sino más bien con el estilo de mando. Define un talante de gobierno totalitario y autoritario, independiente de su tendencia filosófica. Con el propósito de explicar mejor el significado de facho, permítame plantear algunos ejemplos de nuestra realidad. Facho es que, apunta en mermelada repartida a los congresistas, se imponga un cambio de modelo que toma arbitrariamente la riqueza creada con esfuerzo por unos para repartirla a otros, que no han hecho méritos para recibirla. Facho es amenazar con grabar con impuestos los flujos de capitales a empresarios que, intimidados por el cambio y las reglas del juego, prefieren invertir su capital en otro país. Facho es insinuar la implementación de control de precios si los empresarios no acceden a aumentos de salarios muy superiores a los sugeridos por cualquier sustento técnico serio. Facho es pedir la cabeza a dirigentes gremiales que no apoyen las propuestas y reformas que los perjudican. Facho es tratar de restringir la libertad de prensa a través de micos en proyectos de ley. Facho es querer tomar el ahorro pensional de millones de colombianos para entregárselo a personas que nunca cotizaron. Facho es que, apunta a leguleyadas y violando el principio de separación de poderes sagrado en una democracia, se intente liberar a delincuentes presos de la primera línea, pasando por encima de la rama judicial. Facho es pretender pagarle un millón de pesos mensuales a 100.000 criminales, 1.2 billones anuales, listo para que dejen de delinquir con nuestros impuestos. Puedo citar muchísimos ejemplos más, pero creo que el punto ya está claro. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Quién es Pacho? Columna de Carlos Dejar, empresario, ex viceministro de Desarrollo Empresarial.